Si te pillas la van a jodete Si te pillas no vas a jodete Si te pillas la van a jodete ¡Gracias! A mí me llaman el cabrón Porque me gusta el corazón Y yo me quiero el destino A mí me llaman el cerebro Y yo no veo que se ve Que me lo voy a olvidar Porque la vida se olvida Porque la vida se olvida Porque la vida se olvida ¡Vamos! Número 딱 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡S subscrito!! ¡Vamos! Mor** ¡Vamos! translates La gente ama ** ¡Risa Timel l으면 Cachac색 Corre No Venga Lli ¡Gracias! ¡Sí, señor!